¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Games El día de hoy vamos a darle a modo arcade de Street Fighter V Vaya, hace cuánto tiempo sale Street Fighter, hace un año me parece Casi un año ya que salió y un año después Digamos que le meten actualización para que tengamos un Street Fighter completo Entonces digamos que Street Fighter salió en 2018, en enero de 2018 Es, es, es chistoso pero en teoría es cierto, ¿no? Pero bueno, por aquí gente, yo compré también El decir que viene completo es un decir Porque los personajes que no estaban disponibles los tienes que comprar Y vienen en dos paquetes, uno que es de 10 dólares y el otro es de 20 dólares Yo los compré los dos Entonces hagan de cuenta que gasté un poquito más de mil pesos No me acuerdo en cuánto compré este, este Street Fighter V Me parece que en mil, mil cien, mil doscientos por ahí Y más los 30 dólares pues hagan las cuentas de cuánto cuesta un Street Fighter Que aún así todavía no está completo porque los escenarios pues no, no vienen todos, ¿no? Tal vez más adelante lanzarán una Street Fighter V edición completa No sé, no sé Ay wey, aquí no era Este, pero bueno, tiene muchas cosas Realmente el modo historia, este, se ha ampliado Tiene el modo arcade Y el modo arcade les voy a mostrar que trae, que más cosillas trae Trae el modo arcade según personalizado, según el juego que sea tu favorito Trae Street Fighter, que son cuatro combates Street Fighter 2, Street Fighter Alpha Street Fighter 3 y Street Fighter 4 y Street Fighter 5 Obviamente en Street Fighter 2 pues peleas contra Bison en Alpha también En Street Fighter no sé a quién enfrentas Pero bueno, no he, nada más me he jugado el 2 Entonces vamos a darle en Street Fighter 5 Ok, vamos a darle tres rondas en la 29 de tiempo Y dificultad normal Ok, este, vamos a ver todos los personajes que salen de este lado Iren, iren, ahorita se van a ver Yeah, estos son todos los personajes que trae Street Fighter 5 Cuando tú compras el videojuego no te trae ni este güey Ni este güey, ni este güey, ni este güey Bueno, ni esta morra Ni esta morra Ni esta morra, ni esta morra, ni esta morra Yani porque Capcom hizo una encuesta de quién era su personaje favorito Y Sakura fue la número uno Ni siquiera la pusieron así gratis, algo así Pero bueno, eso fue hace unos días, esto no tiene que ver Tampoco estaba esta muchacha Ni este güey Ni el pinche Balrog Ni el pinche Guile Entonces, pues bueno gente Ahí ustedes, les dejo el dato Este, esto no es para decir Ay, miren nada más Yo me compré el videojuego completito Ay, como soy millonario No, 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 es para que ustedes vean el contenido Y ustedes decidan si vale la pena o no Eh, descargar o comprar el videojuego, ¿no? Aquí les traemos el contenido Los de la opinión son ustedes Pero bueno Vamos con el Necali, ¿no? Se parece un primo ese güey Con el Necali, pues Jejeje Ay, ya te patrocina los mundos ¡Foits! Órale perro Más dificultad normal y me da el primer putas Finche güey fracasado Y estaba probando a Kuma Y a Kuma realmente no me gustó Órale puto Te voy a hacer un Sorruken Ves, te lo hice güey Ay, pobrecito Siento que estoy jugando muy de la mierda Pero bueno Ustedes no se fijen en eso Ustedes no se fijen Ay, pobrecito Ven por acá mi amor Patadas en la cholla Y bueno gente El día de ayer subí un video Este Quiero que entiendan algo muy importante Mucha gente Eh, pues se perdió Los bastantes anuncios Que yo Eché por aquí por Fede Games También En el Fede Lobo ¿No? Sobre cuál era la situación del Fede Lobo Este Yo dije que a partir del 22 Iba a empezar a subir contenido En todos los canales Esperen aquí en el canal de Fede Games Videito diario Puede ser un gameplay como este O puede ser un video editado O este Pues ahí Vamos a estar subiendo bastante cosas Anécdotas también Se viene Se viene Choncho El 2018 Se viene Chidongongo Eh, por ahí Muchas personas Ayer Eh, una de las cosas que me gusta hacer Es, este Hacer stream Y de ahí Cuando hay partidas que son chidas O partidas que están chistosas Me gusta, este Me gusta editarlas Me gusta O a veces se las dejo también A otras personas que editen El día de ayer Eh Se rifaron editando un Un stream Que fue como de dos horas Lo redujeron a A diez minutos ¿No? Entonces Creo que es contenido cagado Pero mucha gente Se empezó a poner de pinche Traicionero Tu casa es aquí De los YouTubes Afortunadamente Es uno o dos comentarios Entonces me da gusto Que esos comentarios Vayan disminuyendo Porque saben valorar Que pues cualquier cosa Que quiera subir ya Aquí a YouTube Pues va a ser contenido de calidad ¿No? No va a ser tal cual Este De los streams Recibidos De tres horas Que hacía antes ¿No? Si voy a subir algo Aquí en el Fedegames Que sea algo de calidad O algo que ustedes Encuentren entretenido Pero bueno Este Si aún Se siguen ofendiendo Porque Twitch Y la chingada De la madre No se preocupen El contenido Que van a ver aquí Es totalmente diferente Al de Twitch Y Pues una de las razones Que yo me haya ido Este Por las noches A los Twitches Es porque Pues YouTube No monetiza Ya igual ¿No? Es un poquito preocupante La situación de YouTube Entonces Uno tiene que buscar Otros lados ¿No? Antes En las noches Pues me ponía A ver series Y demás O sea no me pongo A hacer streams No es diferente No es diferente La atención Que le pongo a YouTube Y bueno He estado desaparecido Estos Estos Este Estas dos semanitas Más o menos Estos inicios De Enero Porque Lo hubiera puesto En modo difícil Para que me costara Un poquito más Como que Están dejando muy fácil Bueno A lo mejor Al décimo Oponente Ya me pongo a llorar Ay pobrecita La mica Ay pobrecita Le di una pinche Rafa Órale Esto va para YouPorn Pobrecita morra Ay pobrecita Se murió Pues claro ¿Cómo no voy a ganar? Si le repartí La cholla Pero que mujer Tan preciosa Uh No me dieron A escoger Ni una vieja Yo quiero ver A qué viejas Vamos con Alex Que es el protagonista De Street Fighter 3 Of the United States El Street Fighter 3 No me gustó mucho Porque nada más Traía al Ryu Y al Ken Y todos los demás Eran nuevos Así como que Dijeron este pedo De No la nueva generación Si debe de llegar El Street Fighter 3 La merga Capcom Yo quiero ver Al pinche Gouki Al Gouki Yo quiero ver Al Ken Y al Gouki Pero bueno Esa es la situación Con los youtubers Gente Espero que Pues bueno Apoyen el contenido Que les esté gustando Porque Nadie es que Si me estoy Yo estoy invirtiendo Todo mi time Y pues si siguen Acomplejados con Twitch Pues solamente mucho Gente Seguirán complejados Y lo que quieran Pero pues ahí Voy a seguir Un buen rato Yes Hora de pinche Alex Le robaste el protagonista A los pinches A los pinches Gouki No, no me gustó De Street Fighter Sí, es que no metieron La Gouki ¿Dónde está Gouki, güey? Quítate Ándale, perro Mira Y ya valió Pispiote Valió ¿Ustedes cómo están viendo Esta versión de Street Fighter 5, gente? ¿Creen que vale la pena? ¿Creen que no vale la pena? Se siguen teniendo record A Capcom Bla, bla, bla La verdad es que Si yo no me dedicara A esto de los De los juegos Sí, sí haría una de corajes Por Por El asunto de De Chal Imagínate que Que sé yo, ¿no? Este De por sí ahorita Cuento bastante dinero Pero como Tengo que invertir Para entrar en este tipo de contenido Y que ustedes vean Porque pues es Es parte de la chamba, ¿no? Gastar, gastar, gastar ¡Ay, güey! Ahorita no me duele tanto Pero Si no trabajara yo de esto Sí diría Chale, pinche Pinche Capcom, güey Tengo que gastar Casi dos mil baros Para tener el juego completo Pues de su madre Entonces yo creo que sí Está muy bueno el juego La neta a mí me encanta Street Fighter Yo soy fan Y si tuviera más tiempo La neta es que Este Invertiría tiempo En jugar mucho mejor De lo que juego ahorita, ¿no? Este Me encanta Me encantan los juegos de pelea Pero Pues la neta es que sí Sí es de llamar la atención Escenario cuatro ¿Cómo ves, Ken? ¿Ve? ¿Ken? Te está hablando Gente, YouTube También tengo pensado Por aquí en los Twitch Esto va a ser como Video extra No va a ser como El plan Aquí en el canal Fede Games Es subir un video diario Entonces Quiero subir como extra Esta serie de Videos O perdón Esta serie de juegos Que en Twitch Yo quiero acabar En una sola sentada Esto quiere decir que Por ejemplo Un día agarré El Metal Gear 5 Perdón Lo mete ya No, güey Ese no Ese es imposible En un solo día Agarré el Metal Gear 1 Y me la acabé En tres horas Órale, puto Lo voy a subir Otro día voy a jugar El pinche Soul Reaver Órale, puto Lo voy a subir Otro día voy a jugar El pinche Soul Reaver No, no vamos a este güey Este güey Este güey es bien metalero De fondo se escucha el metal Ya me gusta ese pinche personaje Es como yo, güey Mira, así igualito Ay, cabrón Hijo de ese pinche mal Espete Pues yo también puedo usar El Kaioken Ah, bueno, todavía no Sordioken, perro Toma esto Puchos patados Es que tira el pinche ¿Qué, güey? Entonces En la tarde En la noche Puedo subir esos videos Que pues sí son Los símenes Pero yo estoy seguro Que a ustedes les gusta ver ¿No? Hay estos juegos Que son larguísimos Como Kingdom Hearts Que madres Órale, perro Soy Ryuken O the United States ¿No puedo usar el Kaioken? No, no puedo usar el Kaioken ¡Auch! Órale, pinche perro A la madre Aguanta, aguanta, aguanta Este güey Este es el pinche Caio Ken ¡Ja! Órale, perro Sí cayó Pensaba que no Ay, pobrecito El metalero Mira lo que es La vida de los metaleros Cómo los juzga La gente Cómo se los madrean Perfect Yo digo que perfect Sí, a huevo Ay, pinche Ken Cómo no se que Gaman las patas ¿Ve, güey? Es que ha de ser bien caliente ¡Ay, río! Te quiero partir la cholla Mi amor Por cierto, gente Mañana en el canal De Fe de Lobo Esperen La historia de Ken Con eso de que andamos Con los Street Fighter 5 Y demás Dije Dije Chinguesú Le voy a dar A la historia De Ken Masters Mañana, gente Mañanita, mañanita, mañanita Ay, ese río Con sus pelos De cepillo Cepilludo Cómo me gusta Cómo me gustan Los hombres cepilludos ¿A poco no? Yes Ay, güey Oh, fuck No cabe duda Que ya has cambiado, Ryo Ahora andas aquí En las montañas Antes andabas En ese En ese escenario De 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 edificio Que se veía Como atrás Así como Japón ¿Qué más de ser eso? Órale, perro Ay, Dios Aguanta, aguanta Ay, cabrón Hijo de su madre Tatsumaki Tatsumaki Toma Toma ¿Cómo ves, güey? Compré unos pinches cohetes Me le eché en las patas, güey Órale Borregos ridículos Atrás está el güero Atrás está el güero Y el fedelobo, ¿no? Porque el fedelobo Es como un tucán Toma esto, perro Dice que la montaña Que se ve ahí al fondo Se va a hacer El nuevo God of War Neta, güey Hablando de God of War Hijo de tu pinche madre Va, 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 güey Yo también puedo hacer eso, mira Ahí, ahí, ahí ¿Ya viste, güey? Te dije que lo podía hacer Órale Sorriu, repa Sorriento, pepudo ¡Ay, no! Ahí, güey ¿Te gustó el Sorriu, repa? Sorriu, repa Que en español Se traduciría como Sorriento, pepudo Ja, me gustó pelear contigo ¿Qué tal te pareció mi Sorriento, pepudo? Así dice Escenario adicional Y soy malísimo En esos pinches escenarios adicionales Ay, no Que por cierto En el Si escoges el Modo de Street Fighter 2 Viene el carrito Neta Si viene Neta, güey Ah, es el mismo De hecho Sí, ahorita Ahorita creo Según yo va a venir De los carritos Ah Ah, qué idiota No lo vi ¡Ah! Ve, les dije que soy ¡Chinga! No me distraes, cabrón ¡Señor! No, ya no superé Ya, ya, ya Me superé Mejor ya vamos a morir Puta Sí, sí hermano Somos bien Pitch Fracassated Bueno, ya pues Vamos con el buen Sangief Vamos con el gay A ver si Si tenemos una oportunidad De conquistarlo Y de hacerlo Nuestro Sorriento, pepudo Yeah, yeah Escenario 1 de 6 Vamos a la mitad Gente Venga Sangief Demuéstrenle al mundo Que los gays También madrean duro Así como los negros Digo, así como los blancos También saldan Los gays También putean Pero en sentido de golpes No, no, no Ya, perdón Porque ya sabía, ¿no? Que el Sangief Es gays Venga, saqué Los musculotes ¿Para qué te sirven? Ay, Dios Que le hubiera puesto en ti Me gustaría que hiciera Un Fede Versus En este game Ahora sí lo pongo En dificultad de hombres No la de puñales De normal Así que es que te aplique Mi sorriento, pepudo Mejor te aplique Mi aduke ¿Viste cómo te dice, güey? Yeah Lo que no me gusta De los triggers Es que No se recarguen, payo Toma eso Un poco de sorriento, pepudo Ay, güey Aguanta, aguanta A ver, hay que intentar algo Hijo de tu madre Te olí los genitales No seas así, cabrón Está bien que me quieras Dar unos golpes, mi amor A ver el perro ¿Ah, sí? Pues cayó, ¿quén? Y no va a salir No, nada, mi callo Que me va a madre Me va a madre Y mamó Vay, que en la primera derrota Ay, trae Dile ese felpudo De allá atrás Que se calle Me desconcentra Hijo de tu madre Todo era una Una trampa, ¿verdad? Para que me enamorara De tus pechos Toma esto Un poco de sorriento, pepudo Un poco de sorriento, pepudo Aquí el chino Ryuken Ah, porque una nueva Una nueva cosa Que le metieron a este pedo Es que ya tenemos dos Dos variantes Del Big Osh Del Big Osh Del Big Trigger Perdón No es Gauhe Es Trigger Ándale, puto Por andar a la idiota Hay dos variantes Del Trigger Entonces El segundo variante De Ken Es el Shoryuken ¿Se acuerdan? Que era un sorriento, pepudo Pero para el cielo ¿Es todo? Supongo que esos músculos No sirven de nada Contra mi sorriento, pepudo Que por cierto Ese apodo Del sorriento, pepudo Se lo puso un cuate Con el que convivía Mucho de morro Y ya estábamos jugando Marvel Super Heroes Contra Street Fighter Y vio que De Ken hacía El Soryu Repa Y ya le puso Oh, sorriento Pepudo Sí Oh, Sakura Ay, Sakura Me gusta como te estás creciendo Mi amor Bien desarrolladita Tota preciosa Eso de la encuesta Que hizo Capcom Es cierto, eh, gente Puso como a 150 Este 150 Este Personajes Que han salido En toda la saga De Street Fighter Y no solamente Que han salido En los juegos numerados Que han salido En los EX Plus O En los Bueno, en la edición De los X En los Alpha En las películas Y Sakura Quedó en primero Sakura Pero quedó en primero I did it Ay Ay Que malinchista Eres Ken No dices Lo hice en español Ay Pero ya se ve bien Grandecita Los Akurega Ahora no entiendo Por qué 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 Quítate 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 Si hay que tener Que ver eso De que Pues está vestida De colifial Y está Puseñando aquí El pierna Ay pobrecita Si es que También La vence Si le queda La faldita Arriba Wey No me jodas ¿Qué te pareció Sakura Urien Nash Nash El rapero ¿No? El cantante Nash El rapero ¿No? A mí me gusta mucho Rush Digo Nash Perdón Rush es otro Escenario No.8 ¿Qué tal ¿Qué tal Kano? Digo Nash ¿Cómo estás Wey? ¿Me vas A tirar Tu Oribum Oribum Este El guy Si dice Sonic Boom Pero este Pero este Wey Si es como Si estornudara ¿No? ¿No? Órale Perro Ah cabrón Alguien Dígame Dónde puedo Buscar Los Convox Los Convox Los Convox Un Di Me Me Descuer Un Hijo De Su Madre Hijo De Su Su Puzz Divo Se No Pude Escapar De Mi Ba 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 Su Y Fue Escapar De Rude S Y Fue Pe Un ¡Ay, cabrón! ¡Sorriyento, pepudo! ¡Nunca falla! ¡Ay, pobrecito! Por cierto, te tendré que aplicar mi sorriyento. ¡Tatsumaki! ¡Ay, no! ¡Tatsumaki! ¡Ay, hijo de esta chingada madre! ¿Sabes qué? ¡Kaioken! ¡Madre, hijo de esta madre! ¡Me va a vencer el puto! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va. ¡No soy el puto que no se iba a matar! ¡Final round! ¡FIGHTS! No quería hacerlo Pero tendré que luchar en serio Neta Órale puto Bitch sape con la pan Aguanta, aguanta, aguanta No me quiero marir, no me quiero No aguanta, aguanta, aguanta Este güey me va a estar riquear Hijo de tu madre Órale puto Si cae, si cae Y no cayó Hija de tu madre Que alternativa es Órale puto No mames Me partió la madre de un zape Ah es que mi control Mi control como que anda abajo de batería Vivo muerto Esos movimientos tan evidentes no te servirán conmigo Ah si puto Deja saco la guía wey Déjame busco internet No existirá algo de Gus Rodríguez A ver Gus Rodríguez No, no, no Ni siquiera busqué Fue un chiste Fue un chiste mal hecho Ahora si, si vas a ver cabrón Te vas a enfrentar al sorriendo pepudo A todo lo que da Vas a ver perro Y ahora voy a venir con mi traje azul Uy, hijo de la chingada Eso significa Eso significa que vengo en serio Te valeo pispiote humillarme Cano Digo Este Nash Si, Nash Te valeo pispiote Se va poniendo perro Se va poniendo perro Según yo En un juego de pelea O bueno, así lo siento yo Después de que te vence un personaje Ya lo ponen un poquito más sencillo Pero creo que no es el caso Órale puto Órale puto Órale pinche naco Órale puto Ah, que la chingada No mames Toma eso perro Venga Lo logramos ¿Qué te pareció eso, Cano? Digo, Nash Debes de cambiar el nombre a Carlos Ah, hijo de tu madre Ah, ese voy a saber cómo Seguramente sí viola aquí a The Goods Rodriguez Tatsumaki se pukiado Qué pendejo estoy Soy un imbécil No dolió, Ken No dolió Toma esto Kame, Kamehameha Hijo de tu madre Ah, soy un imbécil Toma ya Tus tanates, carajo Toma eso, Nash Toma Kano es original No le copies, por favor Ed Ay, Ed A lo mejor con Fank ¿Cómo estás, Fank? ¿Así te llamas? ¿O es un apodo? Porque si es un apodo Sí, te jodieron, mi hermano Sí, te dieron en tu madre Ken contra el fango Por cierto, gente de YouTube Esto lo grabé mientras estaba solito Nada de Twitch, nada Ya, para que no se me alebresten, pues Yes, 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 yes Órale, perro Soryuken Ay, pobrecito, señor Le estamos dando su madre Vete Soryuken, tu pepudo Me acuerdo cuando Soryuken Antes era Era más cabrón Y quitaba más Ay, pobrecito, señor Ay, cabrón Pero mira que Con el Nash nos confiamos, eh Con el Nash El Nash regresó ya más cabrón Bueno, pero creo que Este señor no sabe caso Todo pendejo, eh Ay, pobrecito No, pues bye Soryuken, tu pepudo Se da a respetar O tal vez Me diría así es cierta De que Cuando pierdes Te lo ponen más sencillo Qué sé yo No soy científico No importa qué Tengalijas Debes ganar Antes de que te ganen Sí Vamos contra Veo Contra Veo Contra Veo Contra Veo Contra el pinche Barlog Digo, Barlog Barlog es el de Gordos Wars Sí, sí Yo sé mucho Yo sé todo eso Tanto lo sé Lo sé yo Yeah, you know Escenario 10 El pinche Barlog Ay, qué musculotes Se ve que resistirán muy bien El sorriento pepudo ¿Te gustó mi sorriuken? Esa es la edición light De mi sorriento pepudo Ay, pobrecito Los golpes más Y los mareamos Y no, no Evítame Lleva rincona Take this Te dije que resistirías Bastante bien Mi sorriento pepudo Pero al parecer Muriste quemado Ah, la musiquita Toma esto, toma esto Ah, soy un imbécil Órale, culo Perfecto Los de atrás son arcos ¿O qué? Inche Ken Está apoyando al chapo Nunca serás como yo Si lo único que sabes Es perder los streambots Híjole Aquí vamos a pelear otra vez Contra el Bison Ese güey no tiene llenadera Siempre quiere que alguien Se lo madre ¿No? Güey Final stage Es como todos estos canales De salseo, ¿no? Siempre ando buscando Que se los madre Así es Bison Deberías hacer tu canal Pinche Bison Para que todo el mundo Te quiera partir tu madre ¡Oh no! Viejo dejado Aunque se hay con power ¿Ah? ¡Oh my god! ¡Oh my god! Permíteme ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Así puto? Te vas a enterar cabrón De mi zorriyento pepudo ¡Sorriyento pepudo! ¡Toma esto! ¡Kamehameha! ¡Ay pinche culo! ¡Ay güey! Voy a utilizar Mi No sirvió de nada Saca a su pinche ninja Ridículo de atrás Por favor ¡Fight! ¡Fight! Deben hacer un Street Fighter Imagínense que Hagan un pinche Street Fighter Con todos los personajes Habidos y por haber En Street Fighter Aquí estaría cabroncísimo, ¿no? ¡Dale pinche Capcom! ¡Inviéntele! Todo lo que sacas En las pinches Vivo de transacciones ¡Cabrón! ¡Puedes hacer uno! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Recúperate! ¡Órale puto! ¡Un pinche zape! En la cholla ¿Qué tal si hacemos esto Mi amor? ¡Órale puto! ¡Ni le aprovechas Pitch Fede Lobo! ¡Ay cabrón! ¡Mames! ¿Quieres que te tire Un Super Kamehameha? ¡Órale ojete! Y así fue como Sken salvó al mundo Y después fue con Elisa Y le hizo el delicioso Diez veces El mismo día En una hora ¿Cuántas veces van ya? No importa No me canso de patearte El trasero Sí A huevo A huevo Yes, yes, yes Yes, yes, yes Motherfucker, yes Sí, 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 sí ¿Quién descubre La felicidad de ser padre Mientras comparte Una pasión con su hijo? Mira hijo Te voy a enseñar A madriar gente Así si te diera Una duken Mira, ahora vamos a ver A la sabrosa de tu mamá ¿A poco no está bien chida? ¿Algún día Si logras dominar La dukens Vas a tener una vieja Como esa Camino completado Y fin Pero bueno gente Aquí dejamos El modo arcade Espero que les haya gustado Este Y bueno Por ejemplo Si se van aquí A Street Fighter 2 Este Van a ver Por aquí datos curiosos Como Creo que sale En el mapita ¿No? A ver Vamos a verlo No lo vamos a pasar todo Pero vamos a ver Nada más Lo que le estoy viendo La musiquita La escuchan Pero por ejemplo Si escuchan Vamos a escoger a Ken Otra vez Traje Me parece que Podemos Cambiarle el traje A Ken A ver A ver O a Ryu Era Ryu Ah Simón Mira Aquí a Ryu Como Como jovenazo Este wey También no se puede También no se puede cambiar A ver Vamos a ver El modo De Street Fighter 1 Aquí supongo Que nada más Puedes escoger a Ryu ¿O no? Ahí ya ves Seku ¿Dónde está Sagat? No me juegan Que no está el pitch Sagat Street Fighter Alpha A ver Street Fighter Alpha Street Fighter Alpha Street Fighter Alpha Warrior Nia Oh La música Escuchen la música Según yo Los traje Los desbloqueados Después de De completar El modo de historia De Street Fighter 3 Vamos a escuchar la música Street Fighter 3 Street Fighter Of the United States 3 Oh yeah Yeah Ok Vamos a ver El Street Fighter 4 Por último Digo Es un Es un Este Detalle Que está chingón ¿No? Ay Chulito Ay Pero bueno gente Ahora sí Hasta acá Dejamos el gameplay Espero que te haya gustado Que se hayan divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y también mi canal de Twitch Por lo cual ha sido todo Muchas gracias Bye Bye